Investigación adelantada por la Fiscalía Seccional de Tunja alertó sobre la presencia de plomo en la Laguna de Tota. El suministro de agua a al menos siete municipios aledaños será suspendido. La Fiscalía Cuarta Seccional de Tunja identificó que la Laguna de Tota, situada en el departamento de Boyacá, presenta rastros de plomo por encima 95 veces de los límites de tolerancia para aguas superficiales. Al menos siete municipios aledaños a la laguna se suministran de agua desde esta fuente hídrica, pero este hallazgo pone en riesgo la salud humana por su toxicidad, por lo que la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá presentó una tutela para proteger los derechos de los habitantes suspendiendo el suministro de este servicio. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, ante la tutela anunció respetará la decisión del ente de control suministrando la información necesaria que permite identificar la procedencia del material contaminante. La entidad convocó una mesa de trabajo en la que participarán autoridades nacionales como el Ministerio de Ambiente para tomar decisiones.